Autoridades regionales recorrieron el Exmol Temuco, que hoy en día está en plena obra para convertirse en Easton Aulet Mall. Hace pocos meses ya iniciaron las construcciones que darán vida a este nuevo espacio. Estamos trabajando a toda velocidad para poder abrir durante los primeros días del mes de diciembre. Fundamentalmente lo que van a encontrar es la oferta que nosotros desarrollamos en nuestro centro comercial Aulet en Santiago. Hay marcas de hogar, vestuario, calzado, deporte, tecnología. Millonar inversión que en estos momentos se está concretando, porque contará con más de 50 locales Aulet que venderán productos a precios más bajos que en tiendas. Hay una inversión grande, fundamentalmente la remodelación y como digo las instalaciones. Aquí se está invirtiendo más de 4.000 millones de pesos en recuperar este edificio. Locales comerciales en Santiago están dando descuentos que van desde el 20 hasta el 70%. En todas las marcas, como decía, las categorías, vestuario, calzado, hogar, deporte, tecnología, etc. Pero no solo será beneficio para los futuros compradores. Esta obra también está dando posibilidad de trabajo a miles de personas. Cifra que se expanderá cuando esté completo, ya que habrá disponibilidad para quienes atiendan en cada local. Un nuevo espacio para el comercio, por cuanto el comercio es uno de los sectores de la economía que genera más empleo en nuestra región de la Araucanía. 10.420 cupos en el último trimestre que representan casi el 40% del aumento en la ocupación en la región. El último boletín del INE nos entregó una tasa de desocupación de un 7,6% en un resultado esperable. Lo importante es que la región sigue generando puestos de trabajo, no hay una pérdida de empleo. Se espera que para los primeros días de diciembre ya estén listas estas obras. Además del Easton Outlet Mall, también se está construyendo un segundo outlet en Avenida Los Poetas, dos espacios donde se podrán encontrar artículos y prendas de marca a precios mucho más económicos, al igual que en Santiago.